El Colegio Ramón García de Estepona ha sido uno de los centros en los que el seguimiento de esta huelga del sector educativo ha sido más alto. Un tercio del profesorado ha acudido a las aulas prestando los servicios mínimos, mientras que el alumnado ha asistido en una proporción similar. Sin embargo, desde la Asociación de Padres y Madres se quejan de que los docentes hayan tomado otras medidas de presión añadidas, como la eliminación de algunas actividades lúdicas de los estudiantes. Es una medida de presión que la entendemos y que la comprendemos, pero que lo que no podemos permitir en ningún caso como padres es que ciertas actividades y ciertas cosas y eventos que se hacen, que es un beneficio común para nuestro hijo, se pierdan por esta medida de actuación. Ellos están actuando con su derecho conforme marca la ley, igual que cualquier empresa, sea pública o privada, y lo alabo, y me parece bien y correcto. Ahora, yo como padre también tengo que defender que la docencia no solamente son horas de trabajo, es algo más. Marcamos una cosa que es fundamental para nuestros hijos, que es el futuro y la actitud que ellos van a tener en la vida. Y con eso no tiene precio, ni podemos jugar con recortes. La otra cara de la moneda es el Colegio Sierra Bermeja, donde el porcentaje de seguimiento ha sido casi anecdótico. En el profesorado tenemos un 10% de la plantilla del centro en la que ha autorizado su derecho a la huelga. Y entre los alumnos no ha habido un gran seguimiento. Normalmente los alumnos se han integrado cuando los profesores, a pesar de que le comunicamos a la familia que los profesores pueden hacer el uso legítimo del derecho a la huelga, pues con absoluta normalidad. Los servicios del colegio están todos abiertos y los alumnos tienen sus derechos también a la clase. Es decir, que independientemente del profesor que pueda faltar, hay otros profesores en el centro que también dan la actividad. En el colegio Simón Fernández también se acudía esta mañana a las clases con normalidad, sin que esta protesta de los docentes pareciera afectar a la jornada escolar. En el centro de educación de adultos en Los Reales la huelga no ha sido secundada, mientras que en los institutos de secundaria la protesta ha tenido más incidencia en los alumnos que en el profesorado, algo que ya se ha repetido en anteriores ocasiones en las que las imágenes hablaban por sí solas.